Vamos a pedirle a una compañera, a una hermana, Flory, para que venga. Hacemos una linda oración porque todo hay que ponerlo en manos de Dios siempre. Buenas tardes, padres de familia, familia de la catequesis, las compañeras y todos los que estamos aquí. Primero que todo, alegrarnos a Dios en estar aquí, la colaboración, el esfuerzo de todos ustedes. En ayudarnos en este proyecto para la comunidad, que en sí es para cerrar el frente de la camiseta. Que Dios bendiga sus hogares y a cada uno de ustedes. Y ahora le paso la compañera, la coordinadora general de catequesis, que es la que nos va a hacer la oración. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes, pero les voy a pedir que nos pongamos todos de pie, por favor. Y vamos a hacer como que en este momento estamos solos nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. No nos vamos a recordar de quién tenemos al lado, o quién está atrás, o quién no ha llegado, o quién no vino. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde maravillosa que nos has regalado. Gracias, Padre, porque sabemos que aquí estamos representadas muchas de las familias. Gracias, Padre, porque hoy, un día más, tuvimos alimento en nuestras mesas. Tuvimos un techo que nos cubre del frío y del viento. Tuvimos a nuestros seres queridos a nuestro lado. Gracias, Padre, porque una vez más tuvimos hoy la voluntad de abrir nuestros ojos gracias a tu poder. Gracias, Padre, de ver las maravillas que tú nos regalas, de contemplar muchas veces aquellas cosas tan pequeñas que dejamos pasar y no valoramos. Gracias, Señor, porque hoy están estos niños acá con sus familias para una noble causa, Señor, porque sabemos que todo lo que de aquí procede es para esas hablas de catequesis, para esa maya, Señor. Hoy te queremos poner en tus manos a estos pequeñitos que son nuestro futuro, que son el mañana, para que seas tú el que siempre los guíes, el que tenga su mirada puesta en ti, para que no se desvíen del camino, Señor, y para que siempre recuerden que lo más poderoso que tienen en su vida eres tú. Gracias, Señor, porque nos reunimos como comunidad para compartir, para demostrar de que somos un pueblo unido. Te ponemos la actividad en tus manos, Señor, y una vez más te decimos muchas gracias. Amén. 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 Bueno amigos de Naranjo Siempre Presente, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad en esta oportunidad, nos encontramos aquí en San Rafael de Naranjo para compartir con ustedes este reinado infantil, en este momento están preparando los y las candidatas para que hagan su ingreso oficial y la presentación de cada uno de estos niños y niñas, y este reinado aquí en San Rafael de Naranjo. Agradecerle a ustedes que siempre estén con nosotros, invitados a suscribirse al canal si no lo han hecho o si es primera vez que nos ven, por favor comenten aquí en los videos, compartan, denle like y apóyennos suscribiéndose al canal que así es como nosotros podemos continuar visitando las diferentes comunidades para compartir con nuestro público y todos los que nos visiten en el canal las diferentes actividades que les estamos compartiendo. También invitados para que indaguen un poquito aquí para que busquen el canal de diferentes actividades que tenemos grabadas a través del tiempo y a través de diferentes lugares para que también disfruten del contenido. Gracias a todos ustedes y bueno mientras forman los niños y ya los vamos a presentar a cada uno de ellos, van a hacerle la presentación y vamos a estar compartiendo esta tarde de lluvia, una tarde algo lluviosa que nos está acompañando, pero eso no sea obstáculo para que esta actividad se pueda desarrollar de la mejor manera. Aquí bueno y ya les compartimos parte de esta hermosísima decoración que forma parte de todo este fondo maravilloso para todos estos niños y niñas y este es el ambiente que por aquí tenemos. Bueno ya vamos a prepararnos para que ellos hagan su desfile de entrada hasta este punto. Gracias. 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 Bueno papás y mamás y gente lindísima que vino hoy acá, vamos a recibir con fuertísimas aplausos a todos estos niños. La primera candidata dice que a ella le gusta jugar mucho con muñecas y también le gusta mucho bailar. Ella es de San Rafael de Naranjo. Tiene ocho años y es Madison Isabela Paniagua Barbas. Vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Bundísima! Ahora, les quiero presentar a esta niña de tan solo seis añitos que tiene San Rafael y a ella le gusta jugar con barrio, muñecas para practicar violín y andar en el fútbol. Recibamos con un fuerte aplauso a Valentina Molina Acuna. Seguidamente tenemos a otra niña de San Rafael también. Cinco añitos. Dicen que le gusta mucho jugar, maquillarse y también jugar con sus lindas barbas. Esta chiquita preciosa se llama Angélica Chávez Navarro. A esta siguiente hermosa niña dice que le gusta mucho bailar. También pertenece a la comunidad de San Rafael y tiene nueve años. Un fuerte aplauso para Monterrat Taniagua Quejada. Esta otra mujercita pequeñita de tan solo siete años de San Rafael dice que le gusta mucho jugar con las muñecas también y ella se llama Nazli Fernández Arroyo Un nuevo hijo Nazli pero un aplauso que todo el mundo es el caso. Pues entonces llegamos a ver dice que también le gusta bailar a esta niña a Miguel de San Rafael ella tiene cinco años y se llama Naomi Tirón Navarro Un gran aplauso Quiero que recibamos con un fuerte fuerte aplauso a esta pequeñita de tan solo dos añitos también presidenta de San Rafael que dice que le encanta jugar vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mia Sánchez Matamor Tenemos también otra princesa también le gusta jugar con sus juguetes con sus juguetes con sus trastas y con de todo de acá ella tiene dos años y viene de Padre Mira ella se llama Yasmina Luciana Varela Morales Un aplauso que se lo deja Y bueno por último pero no menos importante de esta heredosa niña vamos a recibir con un fuerte aplauso a esta niña de San Rafael de tan solo seis años que le gusta dibujar pintar y saltar la cuita a Fiorela Zamora Jiménez Un fuerte aplauso pues ahora pues ahora si llegaron los caballeros le vamos a dar un fuerte aplauso a este niño de tan solo siete años de San Rafael de Naranjo le gusta le gusta pintar armadero jugar videos jugar videojuegos y jugar sus primitos él se llama Mariano Navarro Salazar Salazar bueno ahora les voy a presentar a este guapísimo niño de tan solo siete años que también vive en San Rafael dice que le gusta jugar fútbol con su hermano y su tipo de televisión leer y bailar un fuerte aplauso para Carvel Oriana Navarro seguidamente tenemos otro niño pequeñito pequeñito dos añitos de San Rafael de Naranjo le gusta andar en bicicleta jugar fútbol y le gusta ver los animalitos él es Derek Andrés Mora González bueno a este niño de dos añitos de Naranjo centro le gusta jugar comer y bailar se llama Isaac Leandro Rosales López pero él no se encuentra acá igual le vamos a mandar un fuerte aplauso y un gran abrazo bueno recibamos a nuestro galán que también es de San Rafael tiene siete años le gusta jugar bola leer cosas de paisajes y jugar y jugar y jugar con carros él se llama Christian también Navarro Segura un fuerte aplauso a este montón que es precioso que están aquí para disfrutar y divertirse muchísimo con carros con carros y Bueno, queremos recibir a nuestro sacerdote con un fuerte aplauso Muchas gracias por estar aquí Buenas tardes a todos Veníamos a darle la bendición a las familias y a los niños y las niñas que fueron parte del reinado y que son parte del reinado hoy por ese sí a participar a ser parte de estas fiestas patronales que tuvimos en honor a San Rafael Entonces si quieren los niños pónganse de pie un momentito los reyes y las reyes pónganse de pie Exactamente Y vamos a pedirle a Dios por ellos por sus vidas por cada una de las experiencias que ellos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amado Señor que dan las gracias por este día tan especial que nos has regalado por el don de la vida por la salud porque hoy pudimos abrir nuestros ojos a la existencia por el don de las familias y por estos niños que han participado en el reinado para que reciban hoy la bendición que proviene de ti que les acompañe en cada uno de sus pasos que les ayude a ser personas de bien que los proteja de todo peligro y de todo mal en la vida agradecemos su participación en todas las actividades el aporte que hicieron para el reinado y que esa bendición también venga sobre tus papás y sobre las dos familias que hoy en esta tarde que sientas sobre ellos les acompañes y los guíes y la bendición sea en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén Muchas gracias Vámonos Hernández que no hay un día Bueno, nada más perdido agradeciendo a la comisión a los hermanos que han estado a cargo del reinado de esta bonita actividad y que pasemos un ratito bonito una tarde especial acompañando a los niños que participaron en el venado Bueno, muchas gracias y que sigan disfrutando bastante